... Últimos datos del COVID en la Argentina. El Ministerio de Salud acaba de confirmar 15.262 nuevos contagios y 132 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. El total de contagiados desde que comenzó la pandemia hasta ahora asciende ahora a 2.532.562 personas y lamentablemente las víctimas fatales ya suman 57.779. ¿Qué tal y cómo les va para todos? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición de los domingos de Televisión Pública Noticia. Los estaremos acompañando hasta las 21 junto a Gabriela Previtera. Exactamente, ¿cómo estás? Una hora por delante con mucha información para compartir con ustedes y por supuesto que la situación epidemiológica del COVID-19 y sobre todo la ocupación de camas va a ocupar gran parte de esta edición. Así es y ya comenzamos también con el deporte. Vamos a tener junto a Juan Carlos Fernández. Hola Juanca. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Esta vez sí se puede decir con todas las letras al rojo vivo. Novena fecha de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol. Enseguida todo el detalle, todos los resultados, todos los goles. Lamentablemente más allá de las restricciones que se han puesto sobre el final de la semana anterior no han alcanzado durante este fin de semana. Cuatro bares y restaurantes tuvieron que ser clausurados justamente por no respetar esas órdenes.